En el video anterior Familia, el día de hoy entraré a la Deep Web ¿1.500 dólares? ¡No, esto es una estafa! El payaso me parece muy, pero muy conocido Es el que rentó Parse y mi papá hace un tiempo Es totalmente horripilante No tiene ojos, tiene dos bocas con dientes horribles Vamos a ver su historia Yo creo que lo voy a rentar Se ve súper A las 12 de la noche Pero mañana llega mi papá ¡Ay, no puede ser! ¡No! 11 y 58 PM Esta cosa está a punto de llegar ¿Vale? Recuerda las reglas Luces rojas He prendido todas las luces rojas que tengo en mi casa Y afuera he prendido casi todas las luces Ojalá eso no le moleste Me está claro que ya son todas esas luces Y... ¿Qué más vale? Recuérdalo, recuérdalo No, estoy completamente sola No sé qué hacer Mi papá dijo que llegaría Y no ha llegado Ojalá le hubiera contado todo esto desde el principio Fue todo un error ¿Qué hora es? No sé 59 Ya solo es cuestión de segundos para que esa maldita cosa llegue ¡Ay, no! Y si me subo Si me subo al apartamento Creo que no me va a encontrar y no me va a molestar Porque le di... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No puede ser ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 Está subiendo ¿Qué hago? ¡Está subiendo! Tengo que cerrarme ¡Tengo que cerrarme! Esto no puede estar pasando ¡No puede! ¡No puede! Voy a llamar a mi papá Mi papá ¡Ay! Voy a llamar a mi papá Estoy tratando de abrir la red Pero la red ya está con seguro Ya sé ¡Ay! Estoy tratando de abrir la red Pero la red ya está con seguro ¡Ay! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Au! Tengo que trancar la puerta ¿Qué hago? ¿Por qué no me conté a mi papá Esto desde el principio? Nada de esto hubiera pasado Si hubiera deshubrecido ¡Mi papá! ¡Quiero a mi papá! ¡Quiero a mi papá! ¡Ay! ¡Es mi piel! ¡Esta maldita cosa va a entrar En cualquier momento! ¡No puede ser! ¿Por qué ahora sí de esto? ¡Ya dejen de gritar! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¡A mí me emociona verte, Vale! ¡Papá! ¡Es Harley King! ¡Harley King! ¡Voy a entrar! ¡Ay! ¡Porongas! ¡Es Harley King! ¡Ay! ¡Pero es algo nuevo de la mujer! ¡Ay! ¡Ya, Vale! ¡Cálmate! ¡Kiara! ¡Kiara! ¡Escóndete! ¡Ven! ¡Kiara! ¡A ver! ¿De qué estás hablando, Vale? ¡Cálmate! ¡Mira esto! ¿Qué es todo este desastre? ¡Qué! ¡Odio a las mascotas! ¿Quién odia las mascotas? ¡Odio a las mascotas! ¡Ah, sí! Pues que se largue por donde vino Porque yo amo las mascotas Yo amo mi mascota Y no la pienso en cerrar ¡Vamos, gordita hermosa! ¡No, papá! ¡Venga, papá! ¡Le va a hacer daño! ¡Papá! ¡No! ¿Cómo así le hace daño a las mascotas? ¡Qué clase de loco es! ¡Harley King! ¡Harley King! ¡Voy a checar! Vale, pareces una loca ¡Cálmate! ¡Y enciende las luces! ¡Eso está horrible! ¡Parece una secta satánica! ¡No, no, no! ¡Es que me gustan las luces rojas! ¡Oye! ¿Por qué las luces no funcionan? ¡Papá! ¡Fueron ellas! ¡Fueron ellas! ¡No fui yo! ¡Te lo juro! ¡Niña! ¡Te vas a meter en problemas Por haber dañado el interruptor! ¡¿Qué carajos está pasando aquí?! ¡Aquí! ¡Parece un payaso en la Deep Web! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué?! ¡Es que dejaste tu computadora desbloqueada y... ¡No, no, 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 no! ¡Vale, ¿qué hiciste?! ¡Esta es la señal de compra de Deep Web! ¡Papá! ¡Es que lo dejaste desbloqueada y... ¡Vale! ¡Mil veces te he dicho que tienes prohibido entrar a mi computador! ¡Y menos rentar un payaso de la Deep Web! ¡Es que no sé! ¡Me dejen llevar con mis impulsos! ¡No, no, no! ¡Esto está mal! ¿Y qué payaso rentaste? ¡Harley King! ¿Harley King? ¿Harley King? ¿Qué es eso? ¡Es el payaso de dos caras que rentaron una vez con Parce! ¡No, no, no! ¡Ese payaso nunca lo rentamos! ¡Lo encontramos! ¡No, no! ¡Esto está mal! ¿Y qué? ¿Qué dicen las reglas? ¿Cómo así es que las llega? ¡Háblame! Llegaba a las doce. ¿Cómo así? ¿Sola? ¿Cómo sea? ¿Va a llegar a esta casa? Niña. Dos. Vale. ¿Sabe qué? ¿Está a punto de llegar? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Escóndete rápido! ¡No sabes en lo que te has metido! ¡Rápido! ¡Escóndense ahí! ¡El perro! ¡Rápido! ¡El perro! ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Tiara! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Quítate de ahí! ¡Ven para acá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndela! ¡Escóndela rápido! Vale, necesito que me hables más de las reglas. ¡Ahora, Mipa! ¡Agua el color rojo! ¡Sí, ya todo está de rojo! ¡Nada de magia! ¡Diez minutos y vas a levantarlo! ¡Diez minutos y doce! ¿Qué hora es? ¡Doce y dos! ¡Maldición! ¡Tenemos ocho minutos! ¡Tenemos que sobrevivir ocho minutos! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Rápido! ¿Qué más dices? Y... No me acuerdo de nada más. ¡Ay, maldición! ¡Enciérrense aquí ahora! ¡No sé! ¡Eso tuvo que doler! Pero esto es debido a muerte. ¡Aquí voy! ¡Hola! 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 ¿Alguien aquí? ¡Oh, no! ¡Bip! ¡Bua! ¿Papá, crees que es una buena idea? Completamente. Tenemos que destaparla ¿Qué? No ¿Y si mejor no la destapamos y la tiramos a la basura? No, no, no sabes a qué nos estamos enfrentando Tenemos que abrirla sí o sí, ya Hemos contratado su servicio Lo mejor es abrirla Lo contrató, vale Vale Ten cuidado, ten mucho cuidado Ábrela Lo siento, no debí invertirte en esto, pero Es mi hija Ten cuidado, vale Cuidado, te cortas ¿Qué? Que inicie el juego El juego Tú no sabes los psicópatas que hay aquí adentro en estas páginas Todo esto es muy real Ten cuidado Carajos Son como caracoles muertos ¿Qué más hay? Hay una flecha ¡Ay, qué asco! Horrible ¿Qué clase de enfermo hace esto? Suelo, güey Son anticruces Mira, es un pentagrama Y su boca está totalmente sellada Está... Bienvenido a la magia de la Deep Web Con cariño, Harley Quinn Vale No sabes lo que acabas de hacer Nos metiste en un lío gigante Aquí hay otra acá Apesta Apesta ¿Qué carajos es esto? ¿Qué es esto? ¡Eso es una mano! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Eso es una mano humana! ¡Rock! ¡No lo siento! ¿Qué es esto? No, 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 esto es... Ayúdame ahí Vale, en serio Dedo humano No, no lo soporto No, no, no hagas eso Ay, Dios Son dedos ¡Maldición! ¡Son dedos! ¡Qué asco! Papá, mira lo que encontré Tenemos que ver lo que hay dentro ¡Ahora! ¡Vamos! Familia, en estos momentos tengo la USB Que hemos encontrado en esa maldita caja La vamos a introducir Y vamos a saber qué es lo que quieren con nosotros Espera, voy a pasarla por un antivirus Estas cosas siempre traen cosas malas Como por ejemplo ¡Un maldito payaso de la Deep Web, niña! A ver... ¿Tiene un archivo? Mira Sí A ver... Es una carta Querido destinatario Soy el producto de un experimento fallido en la Deep Web En este mundo de rarezas Soy una creación inestable Un reflejo de la locura que me consume Con desvaríos y anhelos de equilibrio Atentamente tu peor pesadilla ¡Maldición! Ni la escribió Ni nada Solo hay una maldita ubicación Es un mapa ¡Es un mapa! ¡Punto de encuentro! ¡Es un mapa! Hay una forma de arriba de esto Copiamos esto Exacto Y lo pegamos acá en Maps Esto nos va a tirar una ubicación A ver A ver... A ver... Dice que está a una hora de nuestra ciudad Está súper lejos ¡Ay no! 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 ¿Qué pasa? Este fue el lugar donde vi por primera vez Este maldito payaso Aquí les voy a dejar un fragmento Para que lo recuerden Ven, por acá Por acá ¿Por dónde agarramos? ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! 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 Prende la luz 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 ¡Rápido! 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 ¡Prende la luz! ¿Lo ven? Vale Este maldito payaso reside No puede ser El cementerio de los payasos asesinos Y ahora dice que tenemos que ir allí De inmediato ¡Prende la luz Gracias por ver el video.